Hola, me llamo Samuel Torres y hago el papel del narrador en Pedro y el Lobo. Saludos a todos, yo soy Carlos Iscaray, yo soy el director musical de la Orquesta Sinfónica de Alabama. Carlos, es un placer tenerte aquí, quería tener una conversación contigo acerca sobre, no nada más de la pieza de Pedro y el Lobo, sino también sobre la importancia del arte en la vida de la vida. Entonces, si nos puedes decir un poquito acerca de la pieza. Claro que sí, bueno, Pedro y el Lobo es una fábula, de ese tipo de fábulas con las que todos crecemos desde que somos niños. Y Pedro y el Lobo fue una fábula que fue musicalizada por el gran compositor ruso Sergei Prokofiev. Y desde que se estrenó hace muchos, muchos años, ha sido quizás la obra, de las obras más conocidas para introducir a los niños y a sus familias, y a los educadores, a lo que es el arte de la música sinfónica. Como buena introducción, eso trae un narrador, en este caso va a ser tú. Y el narrador, a través de esta fábula que nos presenta, el cuento de Pedro el Lobo. Pedro, que es un niño, muy curioso, un poco desobediente, que tiene su abuelo, que le dice, mientras quédate en casa, ten cuidado acá afuera, ¿sabes? No sé, el cuidado con el lobo, como ese, como la caperucita roja, y ese, bueno, literalmente en este ahí también hay un lobo. Pero en lo que Pedro empieza a, digamos, a explorar fuera de su casa, por supuesto, desobedeciendo las órdenes de su abuelo, empieza a encontrarse con distintos personajes. Hay un pájaro, hay un gato, hay un pato, que el gato trata de cazarlo en un punto. Y bueno, en fin, hay varios personajes que van apareciendo, y entre esos está el lobo, el antagonista de la historia, no les voy a dar el final del cuento, ¿no? Pero, y hay unos cazadores, inclusive. ¿Y qué ocurre? Que Prokofiev, a través del cuento, el narrador, nos va introduciendo a los instrumentos musicales. Pues cada instrumento, o cada personaje, él le asigna un instrumento. O sea, cuando escuchas a Pedro, cuando estás hablando de Pedro, se escuchan las cuerdas, los violines, los cellos, se escucha esta melodía, una melodía fina, una... Sí, como un niño curioso. O sea, Prokofiev era un gran compositor dramático. Un montón de ballet, ópera, ese tipo de poemas sinfónicos. O sea, que él sabía algo, digamos, oye, inclusive hasta al principio de las películas. También estuvo involucrado con eso. Entonces, como en las películas, la música es la que lleva la acción, la emoción. Bueno, entonces ahí tenemos los distintos personajes. Hay un gato que, como todos los gatos, yo tengo los gatos en la casa, él sabe cómo se comportan. Entonces, el clarinete es el que, digamos, uno de los personajes que está... Y una personalidad parecida a la de Pedro, porque es curioso y travieso. Hay un pájaro también que, como se podrá imaginar, la flauta, con todos sus revoloteos musicales, que porque la flauta puede hacer con todo su virtuosismo. ¿Qué más está el... 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 El que hace del... El rol del... De este... De este pato... Sí, sí, sí. Es el más vulnerable. No le voy a decir el final, pero es el más vulnerable. Van a salir sintiéndose por el pato. Este... Hay uno... Hay unos cazadores que son los que... Eso es la con la percusión. Y hay un grupo de cornos o trompas, como dicen en España, que son los que representan al lobo feroz. Entonces, a través de este cuento y de la interacción de los personajes... Hay el abuelo también, que es el fagote. Sí, sí, sí. Entonces, y el... Al final, esta interacción entre los personajes, tú las vas escuchando. Es una... Una obra global. Yo he dirigido esta obra en... En nuestra... En nuestro país. En nuestro país, Venezuela. La he hecho en Alemania. En... Aquí en Estados Unidos. Se hace en... En todos los idiomas. Porque es una obra que además está escrita para que pueda ser narrada en cualquier... En cualquier idioma. O sea, los idiomas cambian, pero la obra en sí es universal. Es universal. Y eso es lo que me gusta de esta pieza. Porque... Introduce no nada más a los niños a instrumentos, a que aprendan qué tipo de instrumento. Como suena, si es un tono alto, si es un tono bajo, si es un tono agudo. Este... Y lo hace para... Lo coloca con un animal para que los niños tengan la... La recolección y empiecen a... A usar su cerebro, pues. Este... Pero es una historia que se puede contar nada más con el narrador. O se le mete ballet. O se le mete el narrador y los actores. Que es lo que vamos a estar haciendo aquí nosotros. Nosotros queríamos traerles a ustedes... Una pieza de arte que fuese en nuestro idioma aquí en Birmingham. Y los actores se han decidido que ellos van a hacer sus propias líneas en español. Y ninguno de ellos habla español. Están aprendiendo las líneas. No son muchas líneas. Es una pieza que de verdad no es tan larga. No es tan grande. Está muy bien hecha para los niños. Está muy bien hecha para los niños, pero también es impactante. Y con un bastante mensaje. Una de las cosas que a nosotros aquí en el Teatro de Niños en el Teatro Infante y en el Teatro de Niños nos tratamos de poner a la vanguardia y enfrente de todo lo que nosotros hacemos. Es que el arte en la vida de los niños de poca edad, empezando desde... hasta de 0 a 5, es nuestro primer... nuestro show que tenemos aquí. Ellos hay... Ayuda al desarrollo. El arte ayuda al desarrollo en desarrollo mental, desarrollo social, desarrollo, este... para humano, para tomar decisiones. Los niños, este... se sienten seguros tomando decisiones en el futuro que ellos han visto en el escenario. Y saben las consecuencias. Y saben cómo reaccionar. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre queremos que la gente sepa es que no es que estamos haciendo teatro nada más por quedar entretenidos o por darles entretenimiento a ustedes, sino que también hacemos teatro para ayudar al desarrollo mental de los niños porque hace mejores ciudadanos, hace mejores maestros, mejores doctores, mejores directores de este instante. Y entonces, el arte en sí es una herramienta muy importante. Bueno, como dices, bueno, primero aplaudo la... la misión del Birmingham Children's Theatre que tiene tantos años inspirando a las generaciones jóvenes de niños que después crecen con ese aspecto. Algo que yo añadiría es que el estar expuesto a las artes también es algo que da a lo largo le da la condición a la persona de poder tener un espectro emocional mucho más grande. Y de hecho, inclusive cuando nos estamos entreteniendo con una obra de teatro, un ballet, una película, inclusive las acciones más comerciales, muchas de las mejores obras de arte y el rol del arte es poder en ese velo de entretenimiento tendemos siempre a gravitar hacia los que tienen un mensaje como un poco más profundo, distinto, como dicen en inglés, layers. Mencionas la edad de 3-0 y 5. Bueno, yo empecé en el mundo de las artes y en la música y el arte escénico en general. Muy, muy joven. De hecho, no tengo ni siquiera, no sé a qué edad porque mis primeros recuerdos son artísticos. En tu ciudad natal de Valencia, Venezuela, ahí fue donde yo empecé a los tres años con música. Mi papá es director y educador musical de Venezuela. Mi mamá estuvo muy involucrada en eso. Yo desde niño siempre tuve acceso, no solo la música, pero mi papá, por ejemplo, él dirigía las producciones del Cascanuece. Ah, sí. En Venezuela, vale, muchos años seguidos. Entonces, yo iba, veía los ensayos, veía las bailarinas. Cuando yo fui uno de los de esos niños que vio Pedro y el Lobo desde niño, yo recuerdo tener, porque cuando hacían montajes escénicos con palé o teatro, entonces, a veces cuando ya desmontaban que iban a descartar los props. Entonces, mi papá se traía, yo tenía sables y... de madera, de madera, ¿no? Sí, sí, sí. Y cosas que él los usaba como juguete. Entonces, digamos, si quieres prueba de que ese tipo de acceso a las artes, al arte escénico, al arte visual, y por supuesto, a la música, bueno, eso, yo diría que eso es lo que me define a mí desde que nací. Y el rol que cumple eso con respecto a la sociedad en general, es precisamente, es como un hilo que conecta, es un hilo que nos conecta, es una forma también de, digamos, como domar a ese dragón que todos llevamos por dentro, que puede usarse para tantas cosas, pero cuando se usa para fines creativos, que eso es lo que es el arte, es expresar, es crear, invita a que la gente reposicione más y que se conecte con sus sentimientos y eventualmente, uno tiene como una persona más completa. Daniel Cho, el director asistente de la sinfónica que es el que va a dirigir estos eventos, él dirige la orquesta juvenil que está patrocinada por la sinfónica de Alabama. Esa primera experiencia con los niños no es sólo lo que, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice de cómo eso inspira a los niños, pero no sólo eso, eso conecta también con los adultos, porque cuando vemos la reacción de los niños por un lado, eso obviamente nos inspira y nos conecta con nuestro pasado, nos trae los recuerdos, nuestra inocencia, toda esa parte, digamos, como que se refleja en todo esto y es verdaderamente una de las cosas más lindas que un adulto puede presenciar cuando uno ve a los niños. Presenciándola. Presenciándola, pero también respondiendo, respondiendo, es que eso es lo más lindo de todo, que es que no, el componente didáctico, que es crucial, pero hay algo que va más allá de la parte didáctica porque tú sientes ahí que hay, como digo yo, a mí siempre me gusta usar la imagen de un espejo, cuando uno está actuando, cuando la audiencia se conecta con un buen actor o con un músico, es un espejo de lo que está ocurriendo ahí y es porque, como digo yo, todos venimos de la misma fuente y en cierta forma y ahí es donde entra esa parte, digamos, universal. Nuestra comunidad es una comunidad muy, muy diversa y viene gente de todas partes, pero obviamente hay un componente muy grande de gente hispanohablantes, muchos vienen con sus jóvenes familias, que son los niños que están aprendiendo apenas el inglés, o sea que esto es también una buena oportunidad de ver una obra de arte en nuestro idioma en castellano, mientras se van conectando con el inglés, pero qué lindo que pueden tenerte así como narrador, Samuel. No, una de las cosas que estoy tan emocionado de tener esta obra en español es que nosotros y como todos los latinos que hemos estado en nuestro país anteriormente, nosotros recibíamos arte, algunas personas tenían acceso a arte, pero nos venimos para acá y hay muchas veces donde no conseguimos acceso a arte en español, son muy pocos los recursos, especialmente en Alabama, me imagino que en Nueva York y que en Los Ángeles y todo, hay muchos recursos, pero estando aquí en Alabama, por lo menos para mí, por mis primeros seis años que estuve aquí, yo no tuve acceso al arte en mi lenguaje, acceso al arte existía, pero tenía que aprender el inglés, tenía que ser fluentemente inglés y poder entenderme y la importancia de simplemente cambiar las palabras en un libreto, un cambio tan pequeño pero que es tan impactante en la vida de una persona que a lo mejor no ha podido consumir arte desde que se mudaron para acá, se mudaron para acá. Una de las cosas que tú hablaste fue niños que hablan inglés y padres que están en el, o sea, las familias que están así en la mitad que a veces ni se pueden entender venir acá y que los padres puedan tener la experiencia de ver a sus hijos y entender lo que está pasando y tener esa experiencia juntos es algo muy bonito y muy especial. Estoy emocionado de ser el narrador, yo trabajo en las oficinas aquí, pero voy a ser el narrador para el 6 de octubre y esto nos puede abrir las puertas a una nueva línea de shows aquí en el teatro y nuevos eventos y colaboraciones con ustedes porque de verdad que yo creo que es algo importante que tiene que pasar en Birmingham y es tener acceso a un arte que sea multicultural. Por años hemos dicho si nuestras puertas están abiertas pero no hemos hecho nada para cambiar esas cosas. Entonces estamos en ese proceso en ese proceso de traerles lo que dicen piezas de arte que son digestivas para ciertos grupos de otros países y empezamos con nosotros con el latín. Excelente. Bueno, me encanta esta oportunidad como hispano yo también estoy muy emocionado y creo que habíamos conversado por un buen tiempo y que bueno que ahora llega la hora de poder hacerlo para todas las comunidades y las familias hispanas que quieran ver una gran obra infantil con sus hijos con la familia los invitamos a que vengan a ver a Samuel como gran narrador con la Orquesta Sinfónica de Alabama. El Teatro Infantil de Birmingham Birmingham Children's Theatre está orgulloso en presentar Pedro y el Lobo en asociación con la Orquesta Sinfónica de Alabama el 6 de octubre a las 2 y media de la tarde. compras tus entradas en nuestra página de internet bct123.org nos vemos allá en la tarde. ¡Gracias! Gracias por ver el video.